Hola mi gente que tal, en esta oportunidad les traigo lo que es la fórmula para calcular el peso de los tubos para nosotros saber cuánto pesa un metro lineal vamos a utilizar la siguiente fórmula abrimos paréntesis, diámetro exterior menos espesor, cerramos paréntesis por espesor por 15.9096 y le vamos a dar igual, vamos a hacer lo que es un ejemplo utilizando el tubo de 14 pulgadas de diámetro cédula 80 donde tenemos un espesor de 3 cuartos, es decir 0.750 bueno aplicamos valores a nuestra fórmula y va a quedar así abrimos paréntesis, 14 menos .750 cerramos paréntesis por .750 por 15.9096 igual 158.1 kilogramos por metro lineal bueno quiero comentarles que pues estas especificaciones van de acuerdo a ciertas normas hay varias yo les voy a mencionar dos ahorita ahí ustedes la pueden ver la norma ASTM A-106 GRB que nos dice que es para tubos para servicios a altas temperaturas y la norma API 5L GRB que dice que son tubos de línea para la industria petrolera hay otras normas pero yo les menciono esas así les aparecerá en sus isométricos en la descripción de los materiales y en los planos así como lo están viendo espero que les pueda servir esta información y pues ahí estamos buscándole gracias a dios y continuamos hay muchas informaciones más espero que les pueda servir gracias saludos para todos